Ahora, puedes revisar nuestro directorio de médicos en convenio ingresando a la siguiente dirección. www.ecuasanitas.com Le recomendamos que ingrese a la web por el navegador Google Chrome. En la pantalla principal de la web, diríjase a la opción Directorio de Médicos Afiliados. Podrá visualizar la información segmentada de cinco tipos de prestadores. Médicos, centros médicos, laboratorios clínicos, centros de imagen, clínicas y hospitales. Seleccione el prestador médico que desee buscar. En la opción Médicos, podrá encontrar la búsqueda por nombre o búsqueda avanzada. En la opción de búsqueda por nombre, ingrese el apellido del médico y ciudad. De clic en el botón Buscar, se desplegará en la parte inferior la información de Especialidad, Nivel, Sector, Teléfono y Dirección. En caso de que requiera más datos del médico, de clic sobre la especialidad y se mostrará una nueva pantalla con datos adicionales como E-Mail, Horario de Atención y Título Académico del Prestador Médico. En la opción de búsqueda avanzada, seleccione la ciudad y especialidad que requiere y de clic en el botón Buscar. Se desplegará en la parte inferior la información de Especialidad, Nivel, Sector, Teléfono y Dirección. En caso de que se requiera más datos del médico, de clic sobre la especialidad y se mostrará una nueva pantalla con datos adicionales como E-Mail, Horario de Atención y Título Académico del Prestador Médico. Recuerde que puede buscar el prestador médico que requiera a través de la web móvil ingresando desde su celular.